Hola, nos da mucho gusto darte la bienvenida a esta nueva edición de Nada Que Ver, aquí por la señal de A Vialla la Televisión. Esta noche vamos a empezar hablando de pósters y cine, porque resulta que justo en estos días hay en las salas una película con un póster que tras sus tonos suaves y veladuras tiene mucha más fuerza de lo que parece. Y además nos salude a otro póster que hace poco también causó mucha controversia, ¿no es cierto Claudio? En pleno siglo XXI y después de una pandemia todavía la censura ejerce su poder. Habla Diego de Benedetta, una película que está en cartel y que definitivamente desde ahí es una provocación. Pero en estos meses anteriores también el propio Pedro Almodóvar con su más reciente película Madres Paralelas ha suscitado un vendaval de cuestionamientos y provocaciones y mucho más sobre lo que había sido el primer cartel de esta nueva película de Almodóvar. Esta noche tenemos el gusto de compartir nada menos que con la directora de la carrera de diseño gráfico de la Universidad Católica, Cecilia Mariaca, que además es una muy prestigiosa diseñadora y artista. Y empezamos preguntándole nada menos, ¿qué pensás de esta censura? Yo creo que es una exageración, o sea, el término de prohibir, o sea, ¿quién vas a prohibir? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Puedes guiar, puedes ubicarte a un público, pero el tema de prohibir creo que es muy alevoso. Cecilia, ¿y qué te parece a ti este póster de Madres Paralelas? Mira, desde el punto de vista de diseño, obviamente es muy fuerte, es muy llamativo por el punto focal que tienes y por el color. Obviamente el rojo siempre es un color muy agresivo si se lo toma en ciertas circunstancias, ¿no? El tema del rojo como pasión o cosas así, depende cómo lo manejas, ¿no? Pero en términos generales el rojo es un color bastante agresivo, ¿no? Entonces hacer este juego visual, ¿no? Que entre que es un ojo y es un pezón y es la lágrima y es la leche, ¿no? Ese es un juego interesante desde el punto de vista visual. Un poco duro, ¿no? Se podría haber trabajado tal vez un poquito más en la forma del ojo, es un poco duro. Y la letra, por ejemplo, donde dice Madres Paralelas, también es fuerte. Entonces hay un poco de competencia. La idea es buena, pero encuentro que podría ser un poco más fino en el sentido del detalle, ¿no? O sea, con el mismo impacto, sin tener que sacar el pezón o la lágrima, que lágrima le eche. Pero creo que se lo podría haber trabajado de una manera también un poco más sutil, ¿no? Me parece que, no sé, esta es buena idea, pero le falta un poco. Cuando haces un afiche es como la tapa de un libro, como la caja de un perfume, entre que tienes que decir lo que es, pero no tienes que delatar todo, ¿no? Entonces es un poco cómo llama la atención con esto, ¿no? Y me parece que es una buena entrada, una buena llamada de atención y la gente ya, si lo ve muy fuerte, decidirá tal vez no ir a ver la película, que también es el punto, ¿no? ¿Por qué crees que la lactancia materna sigue siendo una cuestión para ocultar? Yo creo que seguimos en un mundo que es bastante machista, ¿no? Y el tema del pecho, del pezón, es entre maternal y sensual. Entonces tiene un doble discurso ahí, que creo que todavía no se logra manejar bien, ¿no? Pero depende cómo se ve eso y en qué contexto lo manejas. Yo creo que en ningún caso debería ser algo para prohibir, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. Si vemos el arte griego o egipcio, o si quieres ir más atrás, ya es una cosa absolutamente natural, hermosa y bellísima que se puede trabajar, como lo que es el parte del cuerpo y la estética que nos acompaña siempre, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema más cultural que no siempre se lo maneja bien. Depende de las épocas, se han ido... O sea, me imagino que en la Edad Media era un tema y en el Renacimiento otro y así sucesivamente. Y ahora llegamos en un punto en que si bien hay un... hay una explosión visual de muchas cosas, hay temas que siguen siendo como un poco tabú, ¿no? A pesar de que puedes ver muchísimo, todavía no se puede digerir bien o no se puede, si se quiere, escribir bien con la imagen o leer bien con la imagen. O sea, la gente se ve expuesto o expuesta a estas cosas y no siempre se sabe manejar bien, ¿no? Lo cual a estas alturas del partido ya es un poco triste, ¿no? Porque con la cantidad de información visual que tenemos, ya deberíamos tener, en términos generales, una cultura de lenguaje de la imagen o comunicación visual. Pero la verdad es que no existe tanto porque ni siquiera los colegios llevan una materia de comunicación visual o lenguaje de la imagen. Sin embargo, estábamos bombardeados de ello, ¿no? Todo el día. Muchas gracias, Ceci. ¿Y qué te parece el póster de Benedetta? Sí, eso me parece muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista visual, el contener la tipografía dentro de lo que es la cruz. O sea, dice mucho, ¿no? Culturalmente, todo lo que se expresa me parece muy bien manejado. Y ahí la paleta es bien interesante porque maneja una serie de grises, blancos, transparencias. Y esas transparencias van cambiando, ¿no? A ciertos tonos rojos como el labio y, obviamente, el borde de la cruz y el nombre, ¿no? Y también dejas ver aquí, ¿no? Un pecho, un pezón con más delicadeza, si se quiere. Pero, claro, es muy, muy sugerente, ¿no? Esta imagen, creo que desde el punto de vista de manejo gráfico y conceptual, es muy lindo afiche, ¿no? El quitar los ojos es un tema también súper fuerte, ¿no? Dejar la boca, el pezón, el rojo, pues, con delicadeza, ¿no? Porque es muy sutil. Si no hubieran hecho el marco de la cruz, ¿qué habría pasado? Lo que me encanta del texto dentro de la cruz también es lo que contiene, ¿no? O sea, cuando ves esa tipografía, que es una tipografía muy linda, ¿no? Puedes comprender, ¿no? Lo que es el texto, lo que está restringido en alguna cosa, ¿no? Ahí puedes entender también si ya se pone a leer más y habrá que ver que las palabras que sobresalen, ¿no es cierto? Violencia, sexo, hipocresía, religiosa, salvaje, porque le han dado jerarquías también al texto, ¿no? Entonces, es muy fuerte de una forma muy sutil, ¿no? Me parece que está muy bien trabajado. Yo creo que lo han intentado, pero es complicado porque cuando tienes una tipografía, por ejemplo, en el nombre, Benedetta, si bien es un bloque de letra y ahí tienes en la parte vertical tienes como unas manchas de texto, el tema de la tipografía es que tiene estas hendiduras, ¿no? Tú puedes ver y cuando le sacas la cruz se puede desdibujar. Entonces, no necesariamente, o sea, ya es tan sutil que por ahí ya no se entiende, ¿no? Muchas gracias, Cecilia. Realmente muy interesante escucharte y todo lo que comentas sobre estos pósters. Y para cerrar este primer bloque del programa es importante reflexionar sobre esto que hemos estado visitando a lo largo de esta conversación. Estas formas que tienen las grandes corporaciones de hacer la censura. Y por otro lado, también reconocer que no es algo tan nuevo. De hecho, desde hace muchísimo tiempo, las representaciones de madres, bebés y lactancia están a la orden del día en la historia del arte, ¿sí? Tenemos, para no ir más lejos, una serie de representaciones de la Iglesia Católica. La Virgen de la Leche, también conocida como la Virgen de la Buena Leche, también conocida como la Virgen Nutricionista, o nodriza y la Virgen del Buen Reposo, es una de esas referencias dentro del imaginario católico a la que hemos estado viendo a lo largo de esta pequeña introducción. Y por otro lado, yendo todavía más atrás, hay que reconocer la gran similitud que guarda la Virgen Nutricia, la Virgen de la Buena Leche, con la imagen de Isis, la diosa egipcia. Hoy, seguimos nada menos que con Carla Ortiz, con profundo orgullo y satisfacción, escuchándola, atentísimos a todo lo que dice, que es justamente lo que no te esperabas, yo tampoco, ¿sí? Hablando de un montón de cosas que nada que ver. Y hablando de producciones recientes, te quería preguntar cómo ves todo este fenómeno de, llamémosle, nuevo cine boliviano, con todos los estrenos que recién iniciado el año ya hay, más los premios que, muy destacados y sobre todo muy destacadas bolivianas, vienen ganando en el exterior y aquí. La gente que me conoce realmente en el cine internacional sabe que yo jamás me he etiquetado como feminista, nunca he aceptado invitaciones especiales para charlar de cine, la mujer en el cine, el cine de mujer, porque yo nunca he hecho cine entre mujeres, he hecho cine entre hombres y mujeres. Y el camino es re difícil y el que sale adelante sale porque es bueno, porque tienes talento. Si bien hoy la retórica que tenemos y lo que está de moda es premiar a las mujeres y visualizar a las mujeres, estamos, siempre han habido las mujeres talentosas, siempre han estado ahí, tal vez no se les ha dado la atención que en este momento tienen y de repente también esta, o sea, obligación casi que tienen también de darle más atención a la mujer por los movimientos que han habido, están sirviendo para que descubramos nuevos estilos de sensibilidad dentro de lo que es el cine boliviano y el cine internacional. Me encantan los nombres que decías hace un momento que se nos había cortado, chicos. Daniela creo que está haciendo un trabajo increíble dentro de lo que es la dirección de fotografía, que específicamente es una carrera muy, muy, muy enfocada a lo largo de la historia del cine de varón, porque primero las máquinas, a veces tienes que, entiendes vos, manejar la máquina, las cámaras de cine que son pesadas, estar con los gaffers es complicado y creo que se está marcando un nuevo movimiento también donde creo que hoy en día, y tengo que decirlo, el varón está haciendo un cine maravilloso, también resaltando el talento de la mujer. Entonces creo que estamos en ese momento histórico donde por fin podemos realmente reconciliarnos y dejar de vernos no como competencia, sino como distintos, porque somos diferentes pero no somos tan distintos en lo que se basa en concepto, queremos lo mismo. Vamos un poco a esta otra parte que es quizás la más ingrata, la plata. ¿Cómo se financia una película? Hablábamos mucho de los proyectos que habías tenido y los fondos que habías accedido. En el último tiempo en Bolivia el Estado había tomado de alguna manera una responsabilidad sobre el cine boliviano a través, sobre todo y subrayado del programa Intervenciones Urbanas. ¿Cómo ves tú las maneras de financiar el cine en este momento? Yo creo que esa ha sido una de las más brillantes. Hoy en día hemos tenido cerca de seis, siete estrenos maravillosos y donde hemos podido ver películas que se han hecho gracias a esos fondos. Creo que sería un error súper grande de esta gestión, que no los habiliten en algún momento, porque dicen en el extranjero, se dice que la evolución de un país se ve a través de su cine. Y si el gobierno no dedica nada a su cine, entonces vamos a continuar en pañales en varios sentidos. No es que no exista talento en Bolivia, es que no hay fondos para poder hacer películas. Y luego la gente que promete hacer películas o los que te desquieren, me entiendes, que hagas con dos pesos y el problema es que estamos haciendo mucho cine con dos pesos. Y eso se nota y es por eso que las películas no se quedan en el cine y deberían ser tratados como cine experimental. Pero entonces eso es también políticamente incorrecto, que tú llames este es un cine de autor, este es un cine experimental, este es un cine profesional, este es un cine de alto presupuesto, esta es una superproducción, como se maneja en todas partes del mundo. Entonces así el boliviano no se sentiría engañado, porque dicen la gran película boliviana, vaya, es un cine experimental que han hecho con 20 mil dólares o 30 mil dólares, se salen a mitad de la película y destruyen todo, todo, como se dice, y ellos luego hablan mal de todo el cine boliviano como sí. Pero si tú le explicas a la persona que está viendo, vas a ver una película que has hecho con 30 mil dólares que no existe, que no lo hace en ninguna parte más del mundo. Y los chicos han sido unos genios que han logrado hacer esto con 20 mil, 30 mil dólares. Entonces tú lo vas a ver y lo vas a aplaudir, porque le vas a dar el valor. Entonces nos falta educación, creo yo, en todos los niveles. El fondo que el Estado tiene que apoyar, que las empresas tienen que apoyar, tiene que venir en todos los niveles. Nos falta educación en todos los niveles. El cine para empezar este show, o sea, es parte del entretenimiento, o sea, el cine es para verlo. ¿Para aburrir? Si quieres observar, ¿me entiendes? La toma de un camino de 15 minutos o 5 minutos, hacelo, es tu cine, ese es tu cine de autor, se aplaude, qué sé yo. Pero al final de cuentas, si realmente quieres hacer cine de verdad, no puedes hacer cine solo para vos. Ahí está el gran ego, ¿me entiendes? De, ah, no, es que yo hago cine, que no es para comercial. Le digo, a todos nos gusta que nos vaya bien, y a todos nos gusta tener dinero como resultado de nuestra película para poder hacer la próxima película. Yo jamás hubiese podido hacer ni la película de Siria ni Corea si no hubiese sido porque tuve los fondos a través de Olvidados y lógicamente después mis propios fondos personales que al final tuve que arriesgarlos porque me creció demasiado la película. Las coproducciones son una de las fuentes de financiamiento más importantes que tiene sobre todo el cine en Iberoamérica. Olvidados tiene también esta característica de ser una película de coproducción donde participan no solo con fondos sino con talento humano diferentes países al hacer esta película. ¿Cómo crees tú que son estas relaciones internacionales cuando se entra a un set a filmar? ¿Existen las diferencias todavía entre país y país? ¿O se habla un mismo lenguaje? ¿Se llega a una misma sincronía, una misma sintonía? ¿Hay un juego de egos? ¿Qué hay detrás de todo esto? A ver, hay que ponerle su nombre y apellido a todo. O sea, para empezar la película, la de Olvidados ha sido fondeada por un canadiense que ha puesto todo el dinero a la película. El hecho de que hace una película que se ha filmado en Chile, que se ha filmado en Estados Unidos, que se ha filmado en la Argentina y Bolivia no era un tema precisamente coproducción. De hecho, cuando nosotros vamos a Mar del Plata, estábamos en competencia, entramos y nos íbamos a abrir y después querían… el gobierno argentino quería ser coproductor y nos querían ofrecer dinero después de que… de que la película ya estaba terminada y yo decía, no, pero es que esta es una película boliviana y si yo acepto tus fondos se va a convertir en una película argentina, aunque me des el 20% o el 30% o el 50% porque ustedes tienen todas las historias de los desaparecidos. Bolivia no tiene ni una, esta es la primera. Y para Canes y para todos va a ser la película argentina que una vez más habla del tema de los desaparecidos. Y fue una lucha súper fuerte que al final terminaron poniéndola como película que abría el festival, súper grande. No entramos en concurso, nos dieron como un premio, un reconocimiento, pero decían, no, no podemos estar con una película tan grande, tan importante y que… y luego los organizadores me explicaron y me dijeron, claro, esta película tenía que ser premiada, pero qué vergüenza que hayan tantos actores argentinos como cinco o seis actores argentinos si nosotros no seamos coproductores. Existe toda esta dinámica, pero al mismo tiempo te valoran, ¿me entiendes? Pero lógicamente las mejores historias quieren ser contadas por todos los países involucrados y todos quieren su pedacito. Lo que nos están ayudando las OTTs, que son las plataformas como Netflix, Amazon Prime, Apple y todo esto, es que hoy en día ellos quieren involucrarse desde el principio. Entonces, hoy puedes llevar tu proyecto y ellos deciden fondear la película de principio a fin y distribuirla, ¿no? Porque ha cambiado un poco eso en el cine. Entonces, eso nos está empezando a ayudar un poco más a los cineastas. El problema, chicos, de todos los que están haciendo cine, y la razón por la que muchas de las películas no entran, tenemos que tener mucho cuidado en la postproducción, es lo más importante, y sobre todo el sonido y los deliverables que se dicen que es todo el material que vos entreas luego, porque tiene que ser de la más alta, alta calidad. Yo me acuerdo que la crítica más grande que tenía en el cine boliviano en Cannes era nuestro sonido. Decían, el problema de las películas bolivianas es que nunca podemos entender qué dicen, tenemos que leer los subtítulos. Entonces, por eso en Cannes pensaban que la película era una película canadiense o era una película argentina. Porque tenía buen sonido. Es boliviana. Yo soy la productora. No, no, pero ¿quién es el productor, productor? Yo. No, pero el productor, productor. Este, perdón, soy yo. Continuando con estos temas ríspidos de plata, en las biografías que encontraba sobre vos, en los datos, también apareces muchas veces como empresaria. Te quería preguntar un poco, y además sé que tenés una agenda que salta de reuniones de alto nivel, filmaciones, fotos con un equipo de fútbol, promociones para el día del padre, no sé, un poco de todo. Bueno, a ver, tengo un restaurante que se llama Churros Calientes, esta marca que está en Los Ángeles, y tenemos un camión también que da vueltas por todos lados. He abierto mis churros también en Bolivia, ahora está aquí en Cochabamba. Vamos a ver si es que lo llevamos, lo traemos a La Paz y a Santa Cruz, que me encanta. Y todo el menú es en castellano, así que viene un gringuito, un español, lo que sí tiene que decir, Churros largos con dulce de leche, entonces eso me encanta. Además, mi familia ha lanzado este Centro Comercial Empresarial Artístico Cultural, del cual soy la directora que es Paseo Aranjuez, que lo hemos convertido en un Centro Cultural y Artístico, que era mi condición para ser socia con mis padres. Soy también dueña del 25% de la marca Billboard, es por eso que estoy empujando tanto a los músicos bolivianos, Billboard Bolivia. Los festivales de música que comentabas. Exactamente, que ahora vamos a hacer cinco festivales de música. Creo que es muy importante que unamos el cine, que los artistas, que los músicos bolivianos puedan hacer sus videoclips con cineastas. Creo que estoy viviendo el momento más lindo de mi vida. Estoy haciendo cine con contenido, me da para vivir. Hoy en día estoy casi mitad del tiempo en Bolivia y mitad del tiempo en Estados Unidos. Estoy haciendo cosas comerciales y lo más importante es que sigo haciendo toda mi obra social, que para mí es lo más importante, que es dar la mano a los que más necesitan. Muchos de ellos no saben ni siquiera mi nombre, pero me reciben los pueblos cuando llevo ayudas. Poder seguir apoyando todo lo que es el tema ambiental. Y lo más importante, creo yo, es conocer a mi país. Y que me conozcan de verdad quién soy, ¿no? Porque la diva, la diva boliviana, ok, es súper lindo, pero existe mucho más. Existe mucho más detrás y es ese compromiso de poder darle a mi país lo que él me ha dado sencillamente por el hecho de ser boliviana. Porque a mí sí me ha servido. A mí ser boliviana me había harto todas las puertas. Habíamos 20 mujeres hermosas. Y decían, yo soy argentina, yo soy española, yo soy italiana, yo soy boliviana. ¿Qué? Siempre se detenían a escuchar. Sí, de Bolivia. ¿Y cómo es Bolivia? Y contame, ¿qué hay? Y a mí me sirvió ser boliviana. A mí me ayudó ser boliviana. Es la verdad. Amo, amo ser boliviana. Amo la biodiversidad, amo la cultura, amo todo lo que es este híbrido que somos, ¿me entiendes? De que tiene que venir primero el amauta, hacerte la bendición y luego viene el cura. Y entonces le das a la pachamama y te persinas. Esos somos los bolivianos. No importa cuántos gobiernos pasen y cuántas historias nos cuenten de que somos diferentes. No somos diferentes, somos un pueblo profundamente diverso. Que es distinto a ser diferente. Diversidad, esa diversidad de colores nos une. Por eso los cholets son fantásticos. Por eso cuando vemos este arte de colores y mezcla de estilos, eso somos Bolivia. Si de repente a veces nos dicen chocho, sí, ¿qué? Somos eso y más. Es una belleza. Hablamos diferentes idiomas. Y lo más lindo de todo es que es tan distinto una región de la otra que lo único que te toca para enamorarte es conocerlo. Carla, ¿qué crees que te falta hacer? ¡Tengo que hacer Juana! Lo que pasa es que Juana es más que todo, ¿no? Es más que todo eso. Es que ella no es un personaje histórico. Ella es parte de la mitología boliviana. Es parte de la mitología sudamericana. Juana decide y define junto a su esposo la independencia de la Argentina y de Bolivia. Bolívar les dice a los esposos, este país se debería llamar a Sordú y Padilla y no Bolívar. Viene desde, o sea, desde la Argentina entregarle su espada de regalo, la nombra en general. Es una mujer que con las piernas abiertas montaba a caballo y ha defendido esta tierra. Donde se desconoce mucho de la verdad de su historia. No, porque ella en realidad es una criolla, no es una mestiza. Sus dos padres son españoles. La madre es andaluza. No era indígena. La madre se han contado todas estas historias de victimización y parte de la pobrecita. Ella no murió pobre. Está en los registros. Muere con dos haciendas y no murió sola. Habían 16 personas en el registro de difusión que hemos hecho investigación de 7 años. Ella muere acompañada de 17 personas. No le dieron y no le hemos dado nunca la relevancia porque todavía no conocemos la furia real del espíritu de esta mujer. Y para mí ella y Juana de Arco son los dos personajes más importantes que han pisado la tierra. Y si Dios me da la oportunidad todavía, vamos a poder mostrarla y mortalizar la verdadera historia de Juana. No la heroína pobrecita que Luchidia, la que nadie se acuerda. Sino esa mujer que se ha mantenido en silencio porque todavía tiene que volver a nacer para que la conozca todo el mundo. Gracias por habernos acompañado una noche más en este espacio provocador. Sí, y antes de irnos te dejamos con una recomendación muy especial para esta semana. Justamente, Benedetta. Una película del director Paul Verhoeven, el mismo de Robocop, de Bajos Instintos, de Showgirls, que fue una película rarísima y vilipendiada, que ahora trae esta curiosa película sobre una monja lesbiana basada en un caso real. ¡Gracias! 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.